que bueno esta esto boludo percibame bueno vamos vamos a ir con una cancion, bueno le quiero agradecer a bueno a los amigos del programa no los voy a nombrar a todos porque saben que son amigos de verdad y que los llevo a muchos en el corazon desde hace mucho tiempo desde que jugamos al Fulbita de Tuzengo vamos con gracias por haber nada del espacio realmente y bueno los espero a todos el 22 domingo 22 de septiembre a las 6 de la tarde, Animal va a estar tocando en vivo en cemento, vamos a firmar el video de vamos de pie, así que todos los que quieran venir a firmar el video de vamos de pie domingo 22, 8 de la noche puntual, 6 pesitos la anticipada gracias por todo, gracias por escuchar y vamos con con una canción del disco se escucha todo de este lado se escucha todo de este lado ustedes dicen todo y se escucha todo de este lado pero no importa no sé si saldrá al aire porque están diciendo malas palabras dicen pito, teta, culo, concha todas esas cosas que no se pueden decir por radio porque si no te las prohíben así que bueno vamos con una versión con una versión de una canción que está buenísima bueno, que está dedicada a todos los barrios de Buenos Aires ¿estás osco? ¿estás? decime Are you ready? y empezamos no, más fuerte, más fuerte se escucha, se escucha ahí está, ahí está vos, vos Castro, decime Are you ready? Are you ready? ahora 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 vamos eh, bueno Cotelo gracias por por garchar de parado porque siempre me doy las rodillas si no vamos, vamos vamos con una versión alocada de de barrio patrón donde naces abro la esencia la calle nació nos enseñó a separar todo lo limpio de todo lo malo mucha amistad mucha atención que uno se va donde soplen el viento no se fue así y así será cada uno cuidado su culo en la calle yo no hay ni en la vida en la calle rabo la no nos diga en la calle yo no hay ni en la vida en la calle la amo con la mayoría a mi mamá no me lo sé el saludo se me la caña con Dios donde nació ha preparado todo lo limpio de todo lo malo mucha amistad mucha presión como su palo siempre es así que me quedan por lo que ocurre en la calle 0 0 a la izquierda y eso una más una mas una mas sina 1 more 1 more 1 ¡Gracias por todo, buenas noches!